Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis bastante bien? Vamos a contar un avance del capítulo número 9 de Kami-sama, que se está acercando el final y no quiero que se acerque porque sabemos que va a acabar mal. En fin, capítulo número 8, ¿qué pasó? Bueno, pues le dio el penazo aquí, no sé qué, y buen amigo Iota, después de contar a sus padres sobre Gina, quién es, quién, chas es Gina, pues al final acaba diciendo que no es su hija, no es la relacionada, sino que ella es la nieta de nuestro profesor, que su profesor es su abuelo, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, pues esas mierdas que al final acaban explicando de dónde viene Gina y todo, y que tenía un padre y una madre, pero la madre murió o algo así, bueno, eso no se dice, eso se dice luego. Después, Gina, pues su padre lo abandonó y se queda con su abuelo y todo, esa mierda, al final pues eso. Le dio el penazo de decir, vamos a ver a tu padre, vamos a ver a tu padre, por favor, vamos a ver a tu padre. Y nada, le da el venazo a nuestro querido Iota, que al final pues acaban yendo a casa del padre. Que todo esto, el padre se había casado, ya tenía hijos, y nada, después el padre sale, le dice, esta es Gina, y se acaba asustando y todo, pum, que por un momento no le ofreció nada de bien, y yo me había cagado diciendo, eeeh, todos estaban en plan, eeeh, que no la ven. Y nada, que si la vean, pues lo que pasa es que están preparando otra cosa para ella, al final llega, le dice esta es Gina, pum, se acaba asustando la mujer. El padre se lo lleva, el paseo, sale afuera, y a placer, eeeh, mientras Gina juega con su perrito de, de ellos. Y yo te hablo con el padre, diciéndole que su hija tenía una especie de enfermedad, en un juego que se llamaba, tenía una enfermedad rara, que dice que no tenía cura. La guarda dejaba sin caminar, sin hablar, sin casi nada, y Gina, pues había nacido con esta enfermedad, apenas se podía mover, y todo, y nada. Después se lo dejó al abuelo, él se fue, él ya a su mujer había muerto, después de todo que hizo su mujer, sacrificando y todo, él también. Él era médico, por cierto, es médico, mejor dicho, y no encontró una cura. Se lo dejó a su abuelo, y él se fue, y se casó con otra mujer, ya que ya su mujer había muerto. Y nada, es muy triste el capítulo, la verdad. Yota, diciéndole, pero es que no puedes haberla dejado, que tienes que haberlo seguido, que no sé qué, y claro, dice, es que no eres padre, no puedes entender lo que uno siente. Y es verdad, no es padre Yota, y no entiende lo que se siente la pérdida. Sí lo sufrió, sufrió pérdida, le duró mucho haber abandonado Gina, pero sí es que si no se puede hacer nada. A ver, también parte el padre de culpa, porque si no puedes hacer nada, al menos pasa tus últimas horas con tu hija, aunque te duela, aunque vaya a morir, que sé que yo también no he tenido hijo ni nada. Es duro, pero al menos intenta haber pasado un tiempo con tu hija antes de morir, tío, no sé. A ver, tampoco soy padre, pero yo lo digo, no sé. Pero bueno, lo dejó, se fue, se casó y tal. Y nada, dice que técnicamente la misma gira, solo que, claro, no se quiere que camine y que hable. Claro, le dice, ¿qué voy a hablar con ella si nunca he hablado con ella? También es verdad. Muy duro capítulo, al final cada vez viene a su padre, dice que técnicamente, le dice al final, pues, tarde o temprano sabrá lo que es pasar y, o sea, pensar o abandonarla a ella. Porque, claro, y todo esto, Yota también estaba pensando antes de venir al viaje. También estaba diciendo, joder, que va a ser después de mi vida sin Gina. ¿Moriremos de verdad? Aquí Yota empieza a tener sus dudas y todo, y él y todos. Pero nada, al final, pues eso, muy triste el capítulo, la verdad. Muy triste. Y nada, llegamos a la casa y todo, y ya. Después del ending, llega nuestro pequeño sererator diciendo, oye, tú eres el papa, ¿no? ¿Conoces a Gina? O le muestras algo y tú en plan de, holy shit. Y se acaba el capítulo y yo en plan de, no, y pues todos morimos. No le digas, no le digas, otosa, no le digas dónde está Gina, por favor. Aunque el avance ya lo he visto, o sea, este avance de fotos. Capítulo 9, Dios mata el día. Aunque fue él quien descubrió el propósito del Dr. Kobuki, no pudo conocer los resultados de investigación. Yota, un estudiante de secundaria normal, se siente incómodo con la repetición de comportamientos antinaturales, como reconstruir una tienda de ramen o ganar un torneo de Mayon. Y Oto sospecha que Gina está involucrada. Empecé a tenerlo y finalmente llegué a un secreto. No me jodas, eh, no me, no me cagues, no me cagues. Vale, estamos viendo aquí la gira, sorprendida. La empresaria esta que contó al Mini Acelerator para descubrir los secretos del doctor. Yota y Gina en la obra, que todavía siguen haciendo con, o sea, la película, la obra no, la película es hora. Mira, el Mini Acelerator llegando y Gina sonriendo triste. ¡Dios! A ver, que no quiero que acabe con Gina. Yo quiero que acabe con Insanami, porque me recuerda a Index. Pero yo quiero que a Gina no le pase nada malo. Ni que muera nadie y se quede sola, ni que mueran todos, ni que muera nadie, básicamente, ni que la banda... ¡Nada! Yo no quiero ni ver esos finales. Me lo estoy oliendo, me lo estoy oliendo. Me lo estoy oliendo cómo va a acabar, me lo estoy oliendo, pero... Hay que aguantar, hay que aguantar, en fin. Vale, vamos a ver el capítulo, ahora sí. Eh, God Killing Day, o sea, matando, Dios matando el día. Matando el día. Disfruta del avance. Matando el día de diciembre. ¿De verdad? ¿De verdad me vas a hacer esto? ¿De verdad me vas a hacer esto? Madre mía, el sábado vamos a sufrir, el sábado vamos a sufrir, me va a bajar el volumen, el sábado vamos a sufrir, lo voy a venir, el sábado sufrimos de verdad, lo vamos a sufrir, en nuestras carnes y huesos. Vale, me baja un poquito, va a entenderlo. Vale, siguen aquí grabando, están con la grabación, están poniendo aquí a Gina y todo, con el papel enseñando la obra. Y ya ha llegado el mini-eselerator a investigar, la está vigilando, la jefa ahí aquí, él me está hackeando, no sé qué hace, tirándose al agua, va a decir que está recibiendo órdenes el, ¿cómo se llama? El, joder, con las espaldas del mini-eselerator, le está informando a la jefa, diciendo lo que hay que hacer, no sé qué pasa, porque se tiró al agua el mini-eselerator, la verdad, Gina, contándole algo a Jota, el eselerator diciendo, esto es increíble, no sé qué, no sé cuánto la jefa, imagino. Y la jefa recibió órdenes de otro superior. Y la jefa recibió órdenes del mini-eselerator. Es una diosa, o es una semidiosa. Es lo que tenía que pasar, mentira. No sé, es que aquí no entiendo porque hablan entre Gina y yo también no os entiendo, hablan a la vez que no os entiendo. Entiende, lo joven. ¿Alguien, alguien? No puede ser. Esto puede ser grande. Eso no es entendido. No, puede ser. ¡Hina! Se van a llevar a Gina. Es que me veo que se van a llevar a Gina. Es que me la estoy yendo, me la estoy viendo que se van a llevar a Gina. ¡Buuu! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y por eso vemos a Jota corriendo en la lluvia, o sea, pues, que se la han llevado. Eso le da a entender a Islami de que estás enamorada de Gina. No sé, Jota, pero... A ver, que me entiendo, ¿quién es que da por Gina? Pero le da a entender a la pobre Islami de que has decidido estar con Gina y no con ella. Pero bueno, yo ahí lo dejo, yo ahí lo dejo. En fin. Que se va a venir muy triste el capítulo y ella se está viendo. Se está viendo que va a venir tres capítulos, así que nada más. Yo aquí lo dejo. Prepara los pañuelos para el sábado. Aparte de Nigas aquí. Y el Anisama. Prepara los pañuelos para esto. Para llorar el sábado muy fuertemente. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Hasta el próximo. Hasta el próximo.